Ante miles de ciudadanos, Arnulfo Viola Román realizó el cierre de su campaña en el centro de la ciudad de Río Verde. Acompañado de la candidata al Senado, Ruth González Silva, el candidato a diputado federal, Óscar Bautista Villegas, y la candidata a diputada local, Leticia Vázquez, fueron arropados por los asistentes quienes desde temprana hora les mostraron su apoyo a los abanderados de la coalición Juntos Hagamos Historia del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. En un ambiente de fiesta, cada asistente entre porras y pancartas de apoyo, los miles de ciudadanos comenzaron a llegar desde temprana hora para el anochecer dar inicio al magno evento, donde uno a uno los candidatos expresaron algunas de sus propuestas para la población, así como el apoyo recibido durante toda la campaña electoral. La primera en tomar la palabra fue Leticia Vázquez, candidata a la diputación por el onceavo distrito, quien refrendó la coordinación desde el legislativo con los tres niveles de gobierno. Óscar Bautista, al tomar la palabra, señaló que desde la Cámara de Diputados Federales gestionará los recursos e iniciativas para que Río Verde le vaya mejor. Al hacer uso de la palabra Ruth González Silva, candidata al Senado, resaltó que se dará continuidad al trabajo realizado en San Luis Potosí y en Río Verde, apoyando la iniciativa de Arnold Furbiola de construir una presa, así como todos los proyectos para el municipio, además del compromiso de ser una senadora que regrese a su estado y ver qué más se puede hacer por los ciudadanos. Arnold Furbiola, al tomar el micrófono, resaltó el equipo que el Partido Verde Ecologista de México podrá hacer en favor de San Luis Potosí y de Río Verde si todos los candidatos resultan favorecidos en las urnas el 2 de junio. Urbiola Román añadió que el compromiso con los rioberdenses seguirá como se ha hecho en los dos últimos años, trabajando desde temprana hora en ejes fundamentales para el desarrollo del municipio, como la seguridad, la educación y la salud, donde se sumará en lo conducente el apoyo al deporte para los jóvenes y el apoyo al campo. Al concluir el evento el candidato se dijo satisfecho por el apoyo de la ciudadanía rioberdense. Yo les digo que este trabajo que hemos realizado en dos años y medio es gracias a cada uno de ellos porque cada uno de ellos nos ha acompañado en las mañaneras, nos ha acompañado los sábados ciudadanos, entre todos hemos trabajado. Hoy Río Verde es un gran equipo porque Río Verde es de todos y entre todos lo estamos trabajando y vamos por más. Dijo que el acercamiento a la gente continuará hasta el último minuto que lo permite la ley en el periodo de campañas. Vamos a cumplir las reglas, las leyes, vamos a estar haciendo campaña hasta el último minuto que nos lo permita la ley y después vamos a dejar un ratito para que la gente decida, medite y ya nada más el domingo que todos decidan, que ya decidieron desde hoy, todo verde, cinco veces los votos verde para que Río Verde siga transformándose en el mejor Río Verde de la historia. Urbiola Román puntualizó que este 2 de junio, con el apoyo de los rioberdenses, se vencerá al abstencionismo y la gente saldrá a votar. Yo te aseguro que este domingo se va a vencer todos los récords de votación, la gente realmente hoy cree en un proyecto, hoy cree en una transformación, hoy ve resultados y va por más. Durante el cierre de campaña, Arnold Furbiol estuvo acompañado de sus familiares y amigos, además de los miles de ciudadanos que se han sumado a su proyecto. El evento culminó con la presentación de artistas locales y el grupo musical Los Tigrillos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.